Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio, justo a nuestro espacio de clases magistrales, que desde la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, con el apoyo, por supuesto, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, bueno, realizamos, digamos, como un trabajo constante y continuo de nuestras y nuestros intérpretes. Hoy le damos la bienvenida al maestro Camilo Hernández, que de veras, muchísimas gracias por estar con todas y todos nosotros. Solo quisiera hacer mención de un, antes, disculpe maestro, antes de dar justo la debida introducción y su bienvenida, solo quiero dar un mensaje que es el siguiente, este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Bueno, una vez dicho esto, pues, maestro Camilo Hernández. Gracias por la invitación de antemano. Vamos a ver qué traen estos alumnos, con mucho gusto. Pues, maestro, pues, además las clases magistrales que siempre nos da mucho gusto que sean esperadas y, bueno, aclamadas. Damos la bienvenida, por supuesto, a las personas que están conectándose en este momento. Y, por supuesto, las y los oyentes son bienvenidas, bienvenidos para escribir sus comentarios, sus preguntas, que seguramente el maestro Camilo Hernández estará gustoso en responder. Sí, claro. Entonces, pues, bueno, Sofi Ramos, que has hecho esta coordinación, el equipo de la filarmónica, pues, cuéntanos un poco cómo comenzamos en esta sesión y muchas gracias. Sí, claro. Bueno, maestro, tenemos a su primer alumno, que es Carlos Alexis Trujillo Ruiz. Él nos va a tocar el primer movimiento del concierto para violín, el re mayor de Beethoven. Y, bueno, Alexis, nos puedes ayudar prendiendo tu cámara, por favor, para que nuestro público te vea. Y nos puedes compartir un poquito de ti, donde estudiaste o si sigues estudiando. Información para que el maestro Camilo te pueda conocer, por favor. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día, maestra. Bueno, mi nombre es Alexis Trujillo, soy del Estado de Hidalgo, y, bueno, estudié aquí en la Universidad Autónoma del Estado, y en Armoniarte. Ok, perfecto, perfecto, bienvenido, bienvenido. Gracias. Me sacas el... Gracias, perfecto, perfecto. Gracias. ¡Gracias! 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 Alexis, ¿puedes parar? ¡Gracias! Alexis. ¡Gracias! ¡Gracias! Haz la primera línea del principio, por favor. ¿Sí me escuchaste? ¿Sí me escuchaste? ¡Gracias! 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 gettinmmm ¡Gracias! ¡Gracias! Ok! ¡Gracias! Mira Carlos Ese, cuando empezaste ahorita, Sol-Sol. Es medio tono Alfa. Sol-Sol. Y te pasaste. O sea, tienes que tener ese cuidado para hacer el cambio exacto. exacto, si es medio tono, un tono, es lo que te dije hace rato, y luego, después ya, bueno, automáticamente, si ya el fa te queda mal, por consiguiente, el mi y el re también te quedan mal, ¿sí? Ahí es como tienes que bajar toda la mano, fa, sol, sol, fa, mi, re, mi, do, porque es una posición, es una sola posición esa, ese compás, ¿sí? Pero medio tono toda la mano, al primer dedo baja, sí, medio tono también, ¿ok? Hazlo ahorita otra vez, pero tranquilo, no necesito ahorita que lo toques a tiempo, porque ya. Ya tienes el tiempo del concierto, pero entonces, hazlo un poquito más lento para que cuides la afinación, ¿sí? Eso es lo que es más interesante en esto, ¿ok? ¿Vamos? Vamos. Ok, 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 ok. El do, el do, el do, a mi. Ok, fa, mi, re, mi, do. Aquí realmente, el cambio es medio tono toda la mano, pero el re, no, mi, más o menos re, es el que no está bien, y el do tampoco. poco. Bueno, son esos pequeños detalles que tienes que ver. Después, ahora hacer el siguiente compás para que hagas el descender en el compás 2, 4, 5, en el quinto compás. También lento para la afinación. No, 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 no. Quinto compás. No, no, no. 3, 4, 5. Pero empieza en el cuarto, por favor. Cuarto, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Hazme el compás sexto. Compás seis. Sí, verdad, la afinación, Carlos. Mi, do, re, si, do, la. Lo que pasa es que tienes un la que te denuncia. Te echa a perder tu do. Pero el do es el que está alto. Por eso con el la ya se oye mal. Ok. La subida toca seis, siete, ocho, nueve, compás nueve. Tari, tira, tari, tari. Bueno, ok. Ok, sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante en el tres. El tres y yo. El tres y yo. El tres y yo. Ok. Ok. Sí, ok. Sí, ok. Aquí es donde yo digo. Y cuando vas bajando de posición, que tengas el intervalo. Mi, fa, mi, re, mi, re, do. No sé qué digitación estás haciendo, pero porque no alcanzo a ver hasta allá. Ese, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, do. No sé qué digitación estás haciendo. Yo creo que para la próxima vez que, bueno, si hay alguna otra ocasión, que me mandes tu partitura para saber qué digitación estás haciendo. Porque es muy difícil captarlo. Bueno, yo no lo alcanzo a captar. Sí, está bien, ahorita no. Ahorita no. Ok. Sí, porque es más fácil para mí poderte corregir alguna de eso para que ver, para decirte cómo hagas ese cambio. ¿Sí? O sea, el fa, sol, fa, mi, re, mi, re, do, si. ¿En dónde bajas? Hazlo otra vez, un poquito más lento para ver la digitación. Desde el crecillo. Desde el crecillo. Desde el crecillo. Sí, más fácil. Ok, ok. Ok, ok. ¿Sabes lo que estoy viendo? ¿Sabes lo que estoy viendo? Es la posición de tu muñeca. Ahorita me fijé que la posición de la muñeca no está exactamente bien. Está, está, dame un segundo, espérame un segundo. Ahorita no mi posición es ocupada. ¿Sí? No te puedo atender. Les queremos recordar que este es un proyecto, al menos uno, maestro, aprovechamos justamente para hacer el aviso, maestro, disculpe la interrupción. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno. Sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, y otros distintos a lo establecido. Gracias. O sea, tu posición ahí. Es esto. Tu posición es tu mano, tu muñeca es un poco así, un poco como que no subes exactamente a la posición. ¿Sí? O sea, tu posición es esto, así. Si te quedas, se queda muy abajo tu mano. Tu mano tiene que estar más arriba. Tiene que ser acá y no. Esto dificulta bajar para agarrar bien la afinación. Bueno, sí, es una situación más de corregir tu mano, corregirla un poco para subir hasta arriba. Subes perfecto, digo, tu mano sube más o menos si hay algunas notas desafinadas antes, en dos compases anteriores. Pero, este, aquí es muy claro porque el bajar es muy peligroso. Es lo más difícil. ¿Sí? Ok, sigue adelante. ¿De el pasaje que sigue? Sí, el pasaje que sigue. Sí, el pasaje que sigue. Sí, el pasaje que sigue. Bueno, no está bien, no está. Espérate, Carlos. Espérate, Carlos. Espérame, Carlos. Lo que pasa es que no está el... Espérame, Carlos. Lo que pasa es que no está el... El sonido con lo que tú estás haciendo. O sea, está como que adelantado. No sé qué pasa. Como que la transmisión no está bien. Ok. Cuando tocas el... Sol, do, mi, sol, do, mi. El dos sostenido primero está muy bajo. Sol, do, mi, sol. A ver, haz eso. Bueno, ya lo demás lo dejamos. Es cuestión de la posición de tu mano. Sol, do, mi, sol. Sol, do, mi, sol. El arpegio. El arpegio. A ver, este... A ver, este... Topic, la... Topic, la... La pantalla, bueno, el sonido anticipado no está coordinado con el... En la transmisión, o sea, la filmación, como se diga. ¿Hay alguna forma de corregirlo, Sofi? No, maestro. No, no, maestro. Digamos, digamos, en las transmisiones de streaming, que justo los retrasos, digamos, de señales, de internet, pasan... Bueno, pero podemos hacer una cosa. Podemos intentarlo. Lo puedes repetir, Alexis. Concéntrate ahorita. Controlamos tu micrófono. Tú concéntrate en tocarlo. Tocarlo múltiples veces. Y haremos grande tu pantalla, tu emisión, para que quizás el maestro pueda ver mejor. Vale la... O así todos podemos ver. O así todos podemos ver. Gracias. Vamos, vamos. Ok, yo aquí tengo la letra C, dos compases antes. Mi, pa, mi, re, mi, fa, sol, pa, mi, fa, mi, fa, mi, re, do, re, do, si. Cuando llegas al re natural, no se oye re natural. Cuando tocas re sostenido está, está. Pero cuando el re natural ya no. Re, do, re, do, si. La, si, do, re, mi, re, do, si, la, si, la, sol. Ok. Bueno, sí, hay que trabajar, hay que trabajar más esto. Cuidar mucho más la mano. Este, la, pues, al subir las posiciones. No sé qué libros estás viendo en la cuestión de cambios de posición. Método estás usando. Este. Hay un sexy Opus 8 que es muy bueno para los cambios de posición. No sé si tú lo estás viendo o te lo hayas recomendado tu maestro. No, no lo estoy trabajando maestro, pero lo reviso. Ok. Ok, sí, este es recomendable porque ahí te hace el cambio de posición que tienes que llevar la mano perfectamente, este, como en la primera posición, o sea, en la primera posición que vaya la mano, siempre subiendo, ¿sí? Y esos son cambios en una sola cuerda. De un puro sol mayor, de una pura cuerda de sol, cuerda de re, cuerda de la, cuerda mi. Para los cambios de posición. Porque sí, eso te está dificultando mucho la afinación. Aparte, en la primera posición tienes que, este, hacer más escalas, este, con notas largas, escuchando exactamente la afinación. No sé, este, pon, pon el violín ahorita en la, como si fuera la primera posición. Nomás ponla. En el violín sin tocar. Está bien tu mano, está bien. Es cuestión nada más aquí, yo creo que de escuchar más las notas. ¿Sí? Ok, más. Este, después del trino, a ver, después del trino, el compás donde sube re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ya, perdón que no lo afine, pero, ¿sí? Después del trino. Ok. 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 No te ayude. Sí, verdaderamente sí está muy desafinado, Carlos. ¿Qué te puedo decir? Posibilidades tienes de tocar, nada más es cuestión de que te corrijan o te corrijas tú solo. Verdaderamente los maestros lo que hacemos es conducirlos, pero los que tienen que trabajar son ustedes. Sí, y tener el cuidado. Yo creo que por lo pronto es todo, no sigamos adelante. Tienes la memoria, tienes la situación, como se dice, tu iniciativa está bien, pero el problema es la afinación. A ver, no, no. Y recomendar más que todo hacer notas largas. Notas largas y lo más lento que puedas el arco. O sea, lo más lento y que lo puedas, que no tiemble como a mí me tiembla. A mí me tiembla por otras cosas, pero... Ok, no, 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 es una recomendación, Carlos. ¿Sí? Ok. Muy bien, Carlos. Es todo, Carlos, perdona. Muchísimas gracias. Ok, ándale pues. Gracias, Valso. Nos topamos y hablamos más, ¿ok? Claro que sí, muchísimas gracias. Ándale pues, Carlos, que estés muy bien. Nos vemos, tengo mucho gusto. ¿Sigo yo? Sí. Edgar. ¿Sí? ¿Dónde me sacaste esa parte? Pues sí, en tu celular. ¿Dónde está? En tu celular. ¿Por qué? Está en bobla. ¿Ya empiezo o cuando usted me diga? Este, ¿qué tenemos, qué tengo contigo el...? El presto de la sonata 1. Ah, sí, de la 1. Toca el presto. Sí, yo me llamo Carlos Fabián García. Yo estudié en el conservatorio. Ajá. Con el maestro Magrath y con el maestro, y en la orquesta Carlos Chávez con el maestro Olej. Olej, ah, ok, perfecto. ¿Ya empiezo? Sí, por favor. Sí, por favor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ahorita como te salió muy bien para arriba ok ok, yo te lo dejaría así que lo hicieras arriba abajo ok ese es el final, ¿verdad? ¿vale? ¿eso fue al final? sí ¿por la primera parte? sí ok va a ver, toca un poco de la DAS yo esa sí la tengo, esa parte ah a ver si no me equivoco, pero bueno, a ver me equivoco, pero bueno, a ver ¡Gracias! 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 Listo. Perdón. Tenía menos preparado, pero... Bueno, ya. No está tan mal esto. Sí, de repente... pues es el solfeo. Pero... en general está bien. Los acordes no los... se oyen bien, o sea, los agarras bien. ¿Sí? Sí. Ajá, este... Realmente Bach es muy complicado. Casi notas desafinadas, no, no, no tienes aquí, verdaderamente, sí, sí, una que otra, pero, pero está bastante bien, ¿sí? Sí, sí. ¿Con quién viste esto, con Bagdad? Pues lo vi con los dos, ¿eh? Lo vi con los dos y, este, también tomé una masterclass con la maestra, este, Erika, Erika Dubosevic. Ah, sí, ok. Hace unos meses y por eso no lo había yo puesto ahorita con usted, sino quería ver el presto por eso y, este, pues ahorita, pero me agarraron así y me dijeron que si quería yo ver otra, otra, o sea, me dijeron que quería tocar. Yo dije el presto y dije ya si me preguntan otra cosa, pues ya, este, la da yo, ¿no? Pero, pero lo voy mejorando, o sea, estoy yo trabajando en mi casa mejorándolo, entonces cada vez que algún maestro me toca, pues me da algo, algo nuevo de, 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 de lo que, de lo que... De lo que estás viendo, sí, algo, exacto. Bueno, ok, entonces por eso, por la maestra Erika, te, te ha corregido bien. Bueno, no, no, muy bien, entonces, este, ah, bueno, ok, no, pues no tengo así realmente, solamente a veces, este, la, el solfeo en algunas partes no está correcto, eso es lo que vi. ¿Y al mejor ritmo? Sí, en el ritmo. Ok. Que claro, esto es como para violín solo, es una situación, no a Libbyton, pero, pero es una interpretación, yo pienso que no es una, este, que está totalmente cuadrado, según mi punto de vista. Ah, ok. A lo mejor estoy equivocado y que me critiquen, no importa, este, no, no, la cuestión es, este, digo, es una base que la, el, el, el ritmo, que tiene que ser, pero de, de ahí depende de cómo lo interpreta cada músico, cada violinista. Ok. Sí, pero hay que estar muy cerca del ritmo, o sea, ok, pues, ¿qué te diré de esto? Toca las dos primeras líneas nada más, por favor, primeras líneas. No, por ejemplo, ahí tienes que hacer un crescendo un poco, ta, mi, re, mi, fa, sol, la, dos y trea, un crescendo ahí para que se note cómo va siendo la melodía. Ok. No, por ejemplo, ahí tienes que hacer un crescendo ahí para que se note cómo va siendo la melodía. No, por ejemplo, ahí tienes que hacer un crescendo ahí para que se note cómo va siendo la melodía. ¿Hasta ahí? Sí, ok. Hay una cosa ahí nada más en el cambio de arco como que se, se pierde un poquito, parece que escucho pequeñas pausas. Ah, ok. O sea, como que se pierde el, 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 la consistencia del, el, el arco, ¿sí? Ah, ok. Nada más en, en ciertos lugares, no en todo, porque es complicado esto. Yo no sé cómo, yo no sé cómo, yo no sé cómo tocan ustedes así, papá, de estudiar estas cosas. Verdadamente. No, es ser muy valientes, ¿eh? Sí. No, no, esto es, yo nomás lo veo y ya corro. Ok. Este, sí, nada más eso, que baja el volumen o el peso de tu mano en el cambio de arco. Ajá. Ahorita estuvo mejor y sí, sacaste un poquito más el tema. Tarirarariratarriaram. O sea. Entonces, cada vez que está la, la sección esa como de treinta y dos agos y cuatro agos, cuando voy hacia el acorde tengo que hacer como un crescendo para llegar a la... Crescendo. Crescendo, ¿sí? Y tratar un poquito, tratar un poquito cuando termina dor de rosa y do de tarreán, por ejemplo ahí en la segunda línea, este, que no haya una pausa para el acorde. Ok. ¿Sí? Sí. Practicar eso, dor de rosa y agarrar el rey inmediatamente, ¿sí? Para que agarre el acorde. Ok. Pues te felicito, Fabián. Ok, muchas gracias, maestro. Ok. Sí. Usted, usted, este, solo trabaja ahí en la orquesta filarmónica. Sí, nada más en la filarmónica, sí. Ah, bueno. Yo no tenía oportunidad de conocerlo, pero me parece que es un buen maestro. Ok, gracias. Pues pregunta, va a dar por mí, este, él me conoce bien. Sí, nos conocemos desde que él llegó aquí, a México. Ah, ok. Ah, qué bien. Sí. Pues me da mucho gusto conocerlo y, este, y haber tomado clase con usted. Creo que me dio algunas cosas, este, que puedo trabajar en casa. Bueno, ok, perdónalo de lo, lo otro, el presto, que me equivoqué de parte, chihuahuas. No, no se preocupe. O sea, a veces esas cosas pasan. Sí, caray. Ok, gracias. Bien. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Ándale, pues. Hasta luego. Jasmine, hola. Hola. Hola, maestro, mucho gusto. Hola a todos y a todas. Ajá. Mi nombre es José Montega. Actualmente estudio en la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y voy a presentar, por antes, la parte de esa, la partita número 2 de Johansson Escuela. Ok. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Repítelo otra vez esto, por favor. Una vez más. Ok. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hay costura! ¡Hay costura! ¡Muy bien! ¡Otras no! Ok Pamplén ese 2 sostenido desde el principio siempre les está costando trabajo si lo agarras en segunda posición el 2 sostenido del primer compras tercera donde lo tocas el 2 sostenido con el primer dedo si a ver empieza ah ok el acorde lo agarras con el primer acorde con 4 4 2 si ese 2 sostenido está en los 3 sostenido el 3 sillo está a punto dame chance aquí realmente levantas mucho el arco no sin levantar mucho el arco más que todo inmediatamente eso yo lo tengo en segunda posición pero bueno ok tú aquí hazlo otra vez en las dos primeras notas con el acorde es más no es así más cortito como que un poco menos arco más altalones eso ok sí sí pero todavía hay la separación tiene que ser más sí 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 esto está estuvo mejor lo más más cortita la primera bueno bueno ese far far re tira un poquito más el cuarto dedo para el rey aunque yo ahorita ya no te interrumpo sigue adelante ok ok perdón si te voy a tener que interrumpir este si también tienes la separación del hay esa separación también o sea que sea más que no haya aire entre entre las tres notas y el y las y las dobles cuerdas que no haya aire trata de hacerlo más a la cuerda no sé como que no levantes mucho el arco es difícil de hacerlo decirte desde aquí así por por video esto es el único problema pero ok intenta nada más sol para mi fa con el rey las dos cuerdas sol para mi rea ok ah es que vas para abajo ah que si queda para arriba tienes razón entonces este es un poco más difícil pero ok hazlo otra vez si está bien ok ok si tienes un crescendo ahí después del compás 8, 9, 10 no sé no sé si es 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 en el compás 7 tienes un crescendo ¿verdad? ya entonces este no es creciendo en cada como que empiezas piano cada compás no ir más o menos con el volumen que haces el compás 7 ir más fuerte hiciste muy fuerte en el pam, 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 pim que está correcto pam, 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 pam pam, 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 pam pam, pam, pam ok todavía ese fa, re no está mi hija no está el re no está jazmín perdón ok el 2 sostenido súbelo un poquito más del cuarto compás 2, 3, 4 que se note tantararariratim pam, pam tantarariratim tantarariratim tienes este no me fijé si las el compás el compás 7 tiene una nota chiquita y luego cambia el arco después de la primera nota ¿no? sí pero está en el mismo arco a ver hazlo porque no toca desde el 6 pam, titan tatan ok ajá está bien está bien ¿tú lo tienes ligado con con lápiz? no ¿a la nota chiquita? o no así nada más la primera nota del primer trecillo es la que viene libre sí, sí exacto ok bueno tienes que practicar un poquito más para hacer el acorde que no haya mucho espacio que no haya aire tampoco no es una cosa de nada para agarrar el acorde ¿sí? o las dos notas ok ve ahorita la tercera línea el compás 11 sabes que se oye se oye separado claro estoy exagerando que no se oiga separado que se oiga más ligado más este el contacto de de lo que sigue perdón pero este que no haya separación en cada en cada tresillo que se oye me se oye una que se oye que no haya Ok, ok, está ahí. Sí, hay notas desafinadas. Sí, sol sostenido, no llegas al sol sostenido. No, el de la cuarta cuerda, el de la tercera cuerda. Do, mi, la, do, mi, la, si, sol, la, do, re, si, sol, la. Sí, ok, sí, hay también, este, corregir las notas. ¿En qué año vas en la escuela? En octavo semestre. ¿En qué? En octavo semestre. En octavo semestre, ok. En octavo semestre. ¿Cómo haces eso del compás 16 y 17? Del sol sostenido al re, mi, fa, mi, re, do, re, si. O es compás, sí, 17. Sí. ¿Tol sostenido a cuarta cuerda? Sí. Lo haces desde el compás anterior para ver cómo agarras eso. Ah, ok. A ver otra vez, porque, a ver qué es lo que es. Es el re, mi, fa, mi, fa, mi, re, do, re, si. Lo agarras aquí en tercera posición o segunda. En tercera. ¿En tercera? Ahora el do. Ok. Sí, bueno, hay que cuidar algunas cosas de afinación. Yo creo que también tienes que hacer escala, aunque siempre. este, que te regreses un poquito, no sé cómo decirte, pero es muy bueno hacer escalas con notas largas para que escuches bien la afinación, sobre todo en primera posición, porque es donde escucho, bueno, no subes mucho aquí más que a tercera posición. ¿Es recomendable? Ok. Sí, porque siempre las escalas nunca nos estorban, siempre nos van a ayudar a tocar siempre afinados y ir mejorando la afinación, porque la afinación a veces se vicia a la hora de estar tocando y entonces, pues, te emocionas porque la puedes tocar rápido y ya, y entonces, pues, verdaderamente los pequeños detalles se ocultan, las pequeñas notas se van ocultando con otras notas, en fin. Sí, pero vienen las cuerdas sueltas y nos descubren. Bueno, ok, en eso del sí natural también, ¿dónde, dónde, ya sé, ya me perdí? ¿Dónde estoy? Ya estábamos llegando a la segunda parte. Sí, estamos llegando a la segunda parte, pero ya subí, no sé. Ah, ya, ya me encontré. Ok. Aquí, por ejemplo, ese sí, para ir a la, sí, cuesta trabajo. Sí, aquí lo que es, lo que se aconseja es el subir el codo, el brazo derecho, para que no haya ese, no haya mucho espacio también, insisto, en el espacio, ¿sí? No es fácil, sí, porque es el mismo dedo, aunque si es en tercera posición, no, no, está más difícil. Ese es el sol sostenido, si lo agarras con cuarto dedo, a lo mejor te va a funcionar mejor. Del compás 19. Del compás 21, 22, 20, ya, ya se me perdió. Ah, no, es el 19. Haz otra vez todo el compás desde el 16, por favor. Fa, la, sol, fa, mi, re, dos, y la, sol, sostenido. Y como tu castela, el sonido salió bien. el consejo para tocar con cuarto dedo el sol sostenido que te dije, es llevando llevando el tercer dedo casi junto, como si siguiera el sol sí, para que no falle el sol sostenido ok, no, no, espérate mira, sí hay hay problemas sí, bastante de afinación también ahorita aquí ya salió espero que no te cause problemas en la afinación, también el primer chico que vi pero es muy importante para todos sobre todo para nosotros mismos estar satisfechos de que no no tocar tan desafinado o una nota que desafines no pasa nada dos, pero si tocas diez, veinte notas desafinadas entonces sí ya hay que preocuparse pero no es porque ahí se acaba la carrera no, tú sigue estudiando pero cuidando esos pequeños detalles tienen tienen solución ¿sí? como la paciencia que has tenido para llegar a donde estás este es nada más cuestión de tener un poquito más para para cuidar ese detalle hacer notas largas escuchar bien la nota y si no te gusta regresa corrige con la cuerda suelta con la octava no sé a veces con dobles cuerdas pero no, no siempre es aconsejable ¿sí? sí, sí, sí ok ¿te cuesta trabajo a veces tocar con un cuarto dedo que llegas a la afinación? ¿te cuesta trabajo? ¿llegas bien? ¿tu mano llega bien? sí, sí, sí sí, llego sí llegas, ok entonces nomás cuidado hay que tener cuidado toca un poquito de la segunda parte por favor pero ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no! la segunda parte la segunda parte ¡Gracias! Fá natural Siempre te queda alto el fá natural Este Y a veces lo tocas bien El do también a veces lo tocas bien Es cuestión nada más De tener un poquito más cuidado ¿Sí? Porque si este De repente te No sé Si te emocionas Te emocionas al tocar ¿verdad? Sí, un poquito Es una pregunta tonta Pero es parte de Que nos guste el violino Nos guste la música Que tenemos que emocionarnos Pero con la emoción a veces perdemos El piso ¿Sí? Y ahorita en lugar de tocar un si bemol Tocaste un si natural Bueno, entre si natural y si bemol No exactamente Ok Bueno, ¿qué tenemos más contigo, Jazmín? Hablamos Tenía más Esta parte Ahí no te escuché Solo tenía esta parte Ah, ok Ok Este, bueno Pues mi consejo es Notas largas La afinación Es importante Uno todavía Se llega uno a desafinar Entonces también uno tiene que estudiar Todo Siempre La afinación No es una situación que Ya no más porque toqué Afinado Ya una vez Ya estoy afinado No Siempre hay que estar insistiendo En estos detalles ¿Sí? Que son detallotes al final Porque Un músico que toca Es afinado Pues Va a ser criticado ¿Sí? Es como un Trompetista Que no toca No llega a las notas Un flautista Que no llega a las notas En fin Cualquier instrumento Corno Entonces verdaderamente Este Hay que cuidar ese detalle Jazmín Por favor ¿Sí? Muchas gracias ¿Qué te encargaría De parafinación? No Tú ya estás ¿Qué libros has llevado? Nada más una pregunta ¿Qué métodos has llevado? Los últimos O el último Kreuzer ¿Cuál? Los Kreuzer Ah El Kreuzer Ajá Ah ok Y del Kreuzer ¿En qué estudios has visto? Pues Ya me has visto Las partes ya de sexillo Sí ¿Pero qué estudios? Los Bueno Creo que No sé si has visto El 24 Para Como Están más salteados El 24 Dijiste Ah caray 24 Es que yo tengo otra versión Y el 2 ¿Ya lo tocaste? Sí Que es el primero Es el segundo ¿Ya lo tocaste el 2? ¿Todo para arriba? No 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 Ese no No es el 2 Ese viene siendo el 4 Creo El 3 Es que yo no tengo ahorita El libro a la mano Ok Pero entonces ¿Has visto el 24? ¿Qué otro? Y el 12 El 12 Bueno Ok El 7 ¿Lo has visto? Que son octavas Ah Creo que es el No A ver Toca un poquito Toca un poquito Del 24 Que dices Es que Te acuerdas No Está muy Ajá No Todavía no está claro Ajá ¿Por qué está tan oscuro Allá donde estás? No hay Por la Imagen La luz La luz Se refleja Ah Por eso Sí Ok Bueno Está bien Jasmine Bueno pues A estudiar más No te queda otra No pierdas el ánimo La opinación Se puede corregir Porque si Tienes oído Estás avanzado Mucho Este Y puedes hacerlo Puedes lograrlo ¿Sí? Ok Muchísimas gracias Bueno Ándele pues Hasta luego Mucho gusto Gracias Adiós ¿Se escucha bien? Sí Un poquito Las primeras palabras No Ah pero ahorita Está Ah ok Ok Abraham Un gusto maestro Yo soy Abraham Hernández Soy de la Ciudad de México Estudié en la Chávez No acabé en la licenciatura Pero bueno Ahí digamos que me formé Profesionalmente Actualmente toco en la mata En la juez Ajá Y este Y no tengo maestro ahorita Desde hace como No sé Como año y medio Dos años No sé Una cosa así Y voy a tocar Mozart 5 El primer movimiento Ok Dame chance tantito Este Ok Y en la mata Estás en primeros segundos Ahorita estoy en primeros violines Estuve en los principales segundos Como un año Y después Estoy ahorita en primero Ah ok Bueno Entonces Estás tocando bien Si estabas en Principal de segundos En el Eduardo mata Más o menos Más o menos No está bien Eso quiere decir mucho Este Ok Ok Entonces Empiezas Desde la Dayo O empiezas En el Alegro Hago la Dayo Ok Vientos Ok Ok ¡Gracias! 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 Tienes que tocar, sí, sol, pero separando el arco para que corra el sol. Estoy hablando del compás 70 y, bueno, yo tengo otra enumeración, 78. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, tenemos la misma. Ok, este, más para que sobresalga la nota. Como que subes el arco para que, para que se oiga, no se opaque el sonido. Espérame, es que, ay. Estás bastante bien, fíjate. No, no. Y dices que no. Ya quisiera tocar como tú. No, hombre, qué. Bueno, ok, se te vale echarte una flor, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Pues sí. Ok. Ay, 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 ay. Cuando agarras esas notas, los diecisavos que están separados, este, como que tocas, taca, 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 taca. bajas está bien como como lo haces y lo tienes que subir sí sí me explico tira papá papá papi papi y siempre ir en creciendo y terminar con él con la nota que es cantable lo que es cantado siempre es siempre a la cuera perdón me está fallando la mano se me engarrota y luego con él se me engarró tomás siempre pasa sí entonces este agarrar siempre sí más más que todo a la cuerda para hacer para que no no baje el volumen y siempre sea el mismo sonido al ahorita al principio me gustó como lo hiciste del alegro amperto el principio no está estuvo bien medido no no hubo problema bajaste nada más antes del calderón no sé por qué bajaste ahí la la tesitura la quizás para entrar en el alegro con brío no sí pero me recomiendas que no baje no es presencia más presencia o sea no 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 al dar un bajón así total este muy notorio ok si vas disminuyendo el sonido que hay que vas haciendo un regulador este está bien pero tiene que ser gradual no bajar así este que se pierde yo te perdí quizás fue la cuestión del sonido del de la transmisión ok toca el alegro ok 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 ahí redomirre redomidos y la dola ahí como que la afinación no estuvo no estuvo bien subes subes bien subes bien así haces mi armónico el primero verdad si si dola mi mi y luego ya salto con el 2 y luego con el 2 ahí es extensión paralela ok perfecto hazlo otra vez, perdón hazlo otra vez ok, ok ahorita sí, fue mi re dos y la sol salió bien, la anterior no ¿necesitas otra cosa? va mi re dos y la sol ok, sigue adelante desde el sol sostenido va mi re dos y la sol ok ese sol sostenido, el de la cuarta cuerda tienes que bajarlo un poco más porque queda no se oye bien fa mi re dos y la sol fa mi re dos y la sol o la caña un poco más para atrás sí, ya, ya está también antes después cuando sigue otra vez el sol la también más claro do mi la do la este, después de ese sol la do mi la do la tienes que agarrarlo un poco más más, más claro porque como que yo no sé cómo se oye este, cómo se puede decir no lo puedo hacer no lo puedo hacer como tú pero este, como que no hay la cuestión de que esto que sea más claro ¿sí? toca el interés en la la o sea que que el arco sea exactamente que sea clarito tatí, tatí, tatí ok, pero ahorita te salió otra vez ¿la? ajá ok toca desde el compás 52 triampan titatí, tatan sol, sol ok si hace el ligado, ese do re, do re, do re las tres do re, do re, do re ligados, ¿verdad? sí, maestro ok bueno, ok este si en el la do mi la el do mi como que se pierde un poquito de fuerza y el a el a resalta bien para el a la sola la sola la sola la sola eso ok pero eso es cuestión de que tú lo veas después bueno, ok sigue adelante ok ok cuando llegas aquí es lo mismo de que levantar el arco para que quede sonando y un piquetito de vibrato al mi poquito no que no se opache el mi que tenga el mi a ver tienes que buscarlo búscalo que oiga más o menos así como el mi suelto ok también el a ok si mejor nada más que este un poquito más corto el mi pero está bien así es este la si si no levantar mucho el a para para atacar el para atacar el siguiente la ok otra vez ahí la do mila y seguimos ok aquí se pierde ya me empiezas muy bien si do si la si do si do re mi re do re mi este ahí bajas el volumen no sigue adelante subiendo creciendo y para que suele eso paso la paso la para mi para si si ok aquí lo que veo es que lo tocas todo a la punta está bien que empieces a la punta pero ve subiendo hacia el centro del arco a ver no estoy seguro parece que veo al revés paso la fa es para abajo verdad paso la para abajo las cuatro notas lo tengo lo tengo para lo estoy diciendo hacia arriba y eso porque vengo de y empiezo todo para arriba y empiezas arriba ajá bueno ok está bien te acabo de este he visto a unos que tocan ahí hacia arriba está bien pero como que no hay el acento en el paso la para mi para si no hay ese acento de 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 que llegas es una frase es una frase que termina en si pero la cúspide es es en en el remirredor 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 mi paso la para perdón no puedo mi lengua no es muy rápida no sé agárralo agárralo hacia abajo el nada más el si agárralo hacia abajo nomás una prueba no o sea el re ese que tocas para arriba da espacio para que el do lo toques para arriba pero de todos modos lo hiciste para arriba el parre 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 no no son las pero es lo que tiene que dar para abajo no más no si que quede eso para abajo perdón que te corrija eso ok si ya vi como que ahí la posición como que la mano izquierda te mete el pie para para hacer ahí el crescendo y así bien machín cambias al segundo dedo ¿verdad? al rey ok ok déjalo apunto ya está luego hago el pa con segundo dedo si el pa con segundo dedo si está bien ahí lo hace en segunda en segunda cuerda ¿verdad? si si no sé está bien está bien en segunda cuerda ah bueno yo lo hago con con segundo dedo yo lo hago con segundo dedo para terminar en la primera cuerda está bien seguimos adelante adelante ok 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 Este, Abraham. Digo, yo soy Hernández, tú eres Hernández, y tenía un tío que se llamaba Abraham Hernández. Ya me recordaste a la familia, caray. ¿Eso es bueno o es bueno? Pues depende, a veces es bueno y a veces es malo. ¿Para qué entramos en detalles? Ok, este, ese, taran, tiran, hazlo abajo arriba, pruébalo abajo arriba. Pruébalo, no lo apuntes. O sea, la sila solfa, mi red sila, el compás anterior. La sila solfa. Ok, es lo mismo, taran. Tiran, que quede sonando la última nota. Ok. Tú lo haces espicato, ¿verdad? O sea, exagerando el movimiento, chingo. Es ya la edad, ya esto es la edad, no es otra cosa. Mira, tú tocas el Mozart como, como es gracioso. Y que es Mozart, es más que todo jugueteando. Sí, nada más te estoy diciendo algunas pequeñas cosas, ¿no? Porque no te quiero descomponer como lo tocas. Sí, tienes bonito sonido y el estilo me gusta. Nada más el, este, de, la sonoridad que tienes que tener un poquito más, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ya eso es para que tú lo estudies. Taran, tiran, taran, tiran. Ok, sigue adelante, las y las y las y las y las y si, tira, papapam, pam, pam. ¡Gracias! Ok, viene siendo lo mismo Este, Abraham Pon para que recuerdes Este, el creciendo antes de la De la blanca Re, dos, y ¿Sí? Pon creciendo ahí en las últimas Seis notas Seis notas También antes En el compás Cien Cuando haces ese piano En el compás 89 Está muy bien el piano Pero Perdón, salió gallo O sea Ahí que se note Y luego otra vez piano También es fuerte Ok Bueno, yo también voy a poner acá Lo que te estoy diciendo Si no A esta subida Como en lo que está En el 106 Do, si, la, si Mi, la, fa, fa Toca desde ahí Desde el 106 ¿Cómo tocas ese? Sol, mi, mi, si Sol, mi, mi, si Pasa la segunda Sol, mi, mi, si Y luego cuatro, dos Dos, uno Uno, cero Ah, ok Y luego primero Sí, sí, sí Tiran, paran Cuatro, uno Ah, cuatro, uno El, mi, si El Ah, no Cuatro, dos Cuatro, dos Dos, uno Uno, cero Y luego ya Primera posición Uno, uno, cero Está bien Está bien Tócalo otra vez Desde el Dos Y la Si Mi, la Fa, 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 fa Pa, 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 pa Ok Sale bien Te sale bien Está bien Ok Me gustó Cómo haces El 129 A ver El 118 Que ese es Bastante importante Sol, re, fa, fa Mi, mi Sol, re, fa Fa, mi, mi Sigue adelante 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 Está bien Está bien Está bien No sé Si te digo Ok Mi, fa, re, mi Fa, do, re Mi, do, re Mi, si, do Esto Dale un poquito Más de arco A la A la corchea Tan Y el movimiento rápido al Fa Re Mi. a lo que me refiero son a los dos diecisavos como que tengan un poquito más a la cuerda del fa re mi ah ok los hice como muy sueltos o sea no más movimiento movimiento de los brazos eso un poquito más de presencia si nada más que ahorita tienes que limpiarlo que es en mi tantita tan tantita tantita tan no que no 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 tenga mucho acento o sea es un poquito más de arco pero no 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 de acento tantita 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 no tantita tantita tan no tanto eso sí ok ok eso ya ya lo vimos al principio sí ajá yo creo que yo creo que es todo bueno se sería la última página a ver déjame ver la última página acá está lo mismo del anterior del del ciento setenta y dos del paso la para remi para reci viene siendo lo mismo del ciento setenta y seis mi mi la dos y red o mi re fa mi re fa re la dos y red o mi re fa mi a ver cómo agarras esas dos notas pam 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 no el mi mi primero abajo la punta de arriba no 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 ok otra vez el min mi mi la dos y red o mi re fa mi ok 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 bueno ahí viene siendo lo mismo si quieres arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba en el tarán tiran 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 el primer mi que agarras en el ciento setenta y seis se oye muy bien el segundo tan 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 entiendo que es más difícil porque vienes de un re si mi mi re si mi mi si es un poco más difícil agarrar ese mi acá hubo problemas para andar acá arriba si en el ciento ochenta y nueve ciento noventa ciento noventa y uno digo no es fácil pero de todos modos taratatatira tita tan 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 tin tan tan la granja 84 85 86 mi tercera cuerda noventa y uno aquí sí no yo no 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 ¿Cómo agarras ese la, do, la, mi, la, la con extensión? ¿Cómo agarras ese la, do, la, mi, la, la? Es peligroso como lo agarras. ¿Esto? No, cuando haces... Ese, mi, la. ¿Esto? Sí. ¿Con extensión? El primero que es, refala. Bueno, a veces sí, está bien ese refala, está bien. Luego hago tres. Y uno, uno, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Sí, pero sí, es un riesgo. Sí, cambié cuerdas. Por eso, por eso ando mal, Lula. No, 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 no. Ok. Ok, este... Me recomiendo cambiar mi licitación, hacer do, y luego cambio y cambio. Hacer el cambio a mí, ya sea el segundo dedo, primer dedo y cuarto dedo. Ok. Hazlo lento, hazlo lento, hazlo lento, a ver. No, hazlo, prueba primero. O tres, uno, tres. Uno, tres. Para sí o no, tú tienes que cambiar, ¿no, maestro? Sí, tienes que cambiar. Y cuando tienes el A, el A tienes tiempo para subir. Tienes tiempo para subir, con el A suelto. Ok, sí. Digo, para no arriesgar, con cuarto dedo. Pruébalo. Ajá. Y luego en tercera posición. Sí. Sí, es en tercera posición. Puedes cambiar el arco en el... También, antes no te lo dije, en el 194. Sí, re, fa, fa, mi, re, do, sí. No sé. Or... Sí. En el re, fa. Sí, re, fa, fa, mi, re, do, sí. No, 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 en el sí, para abajo, re, fa, para arriba. No, el re, fa, para arriba. No, el re, fa, 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 Mira, es en esto, en el sí. No sé. No me imites, ¿eh? Porque me desafiné yo y también te desafinas tú. Eso no se vale. Si quieres hacerlas para arriba. No sé, es cuestión. Es jugar, jugar, pero también en otros, en otras partes. Tú ahí vele eso, si no vas arriba, abajo. Como lo estás haciendo. Pues mira, ya se repite todo lo demás. Bueno, nada más quiero la digitación del compás 278910. ¿2, 10? 2, 10. No, no, bueno, con el tiempo que quieras. ¿Sigo? Ajá. Aquí, como son también, este, dos ligadas, como son 16 avos. Sí, bajas el volumen. No bajes el volumen. Trata de hacerlo a la cuerda para que vaya creciendo natural. Vale. ¿Sí? Sí. No, ahí todos los cambios todavía están Sí, sí, bajas mucho el volumen Quizás es por lo agudo Y por lo... En la posición, no sé No sé qué puedes hacer Buscar, irte más al puente quizás No sé, es que... Ah, ok Bueno, ¿qué digitación haces ahí en el... Para llegar al... Vengo del mil Tengo tres Cuatro Tres Ajá Dos Te bajas Bueno, bajas Ok Si lo hace separado ahí Sí, ¿verdad? Sí, tengo el primer grupo ligado, el segundo separado, luego ligado otra vez, separado y ya Sí, ok, está bien Ah, el lazo lo agarras con tercero ¿Sí? Sí Sí Hago tercero Y luego el dos lo cambio Para hacerle el... Ah, sí, del dos al la El dos, el sol al la Sí Perfecto, está bien Es que no te alcanzo a ver qué haces porque está toda la mano ahí encima Ok Sí, nada más no tratar de buscar el que te dé el sonido Irte al puente Ok Sí, porque si no, no, el sonido baja Ok Pues es todo, Abraham Perdón, si Si te... Faltó algo por ahí, no sé No, bueno Este final pues es estudiar Claro Sí Pero en general pues es que ya como saber el estilo y eso si estaba como más o menos en el camino correcto Vas bien, estás en el camino correcto al estilo que tienes Sí, yo no tengo ese estilo que tú tienes Yo este... bueno, a mí me enseñaron mal Mozart, es de las cosas que yo no... Le tengo miedo al Mozart, le tengo miedo al Bach Pues para mí es... No es una cosa así de mi especialidad Pero de todos modos, este... bueno, lo escucho Sí Pero ahí vamos, ahí vamos, ok Sí, es que como... como mi intención es como buscar, pues ya sabes, audiciones y eso Sí Yo quería saber como que si está como para eso Sí, exacto Yo tengo todos los conciertos de Mozart Solamente el quinto era el que no lo encontré Entonces tenía el dos, el cuatro, el uno En fin, el uno que casi no se toca Sí, ok Pues Abraham, me dio mucho gusto conocerte Tienes un buen estilo Me gusta Qué bueno, entonces te puedes tocar todos los Mozart que quieras Gracias Ok, ándele pues Muchísimas gracias por todo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Maestro, muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Abraham y a todas y todos nuestros participantes Maestro, pues qué gusto, verdaderamente, bien desea usted Bueno, lo queremos decir, queremos contar que además la cantidad de estudiantes que se han conectado desde otros estados Algunos de sus estudiantes que estuvieron con usted, que se formaron con usted Bueno, también le mandan muchos saludos Sus colegas, lo estamos poniendo en pantalla desde el maestro Stephen Ellery Quien mandamos un saludo, director que ha estado al frente también como invitado huésped Director invitado, director huésped en la Orquesta Filormónica de la Ciudad de México Y bueno ¿Qué maestro? ¿Qué? ¿Dijiste que maestro? Stephen Ellery Ah, ok Sí Y bueno, mire, son muchas las voces que justo, bueno, tienen mucha dicha de verle Quizás nostalgia, como leemos aquí en torno a muchos comentarios, ¿no? De estar en sus clases, maestro, así que pues bueno Yo creo que le agradecemos infinitamente Pues literalmente, a sumarse al proyecto de nuestras clases magistrales en la orquesta Que maestras y maestros en la orquesta en Recipado Y pues no sé, maestro, si quiere usted dejar como Alguna última idea o comentario antes de cerrar esta sesión Pues verdaderamente agradecerles a los que me están felicitando Ahorita están hablando, me están felicitando desde Mérida Sí Bueno, yo no sé, este, sí los conozco Sí, son gentes ya, viejos conocidos Pero a lo mejor es porque somos amigos, por eso, ¿no? No, bueno, se nota además que hay una cantidad Saludos a la maestra, a la maestra Erika Opsievich Que le manda saludos también por aquí, nuestra conchertino No, al contrario, maestro, yo lo que veo es que Pues sus colegas y exalumnos y alumnos Pues literalmente celebran con nosotras, con nosotros Justo tenerle en esta sesión Y pues bueno, muchas gracias a la Secretaría de Cultura Del Gobierno de la Ciudad de México A la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México Justo a músicas, a intérpretes, es decir A las y los intérpretes de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México Y por supuesto a Sofi Ramos Quien ha estado al frente de esta organización A Favi Sosa Que han urdido, digamos, tejido El proyecto de clases magistrales Con el equipo completo Carmen Gribaldo Bueno, y todas las personas involucradas Todo el equipo operativo, muchas gracias Y bueno, maestro, pues no nos queda más que agradecerle Por, de manera reiterada, digamos Su participación en este proyecto Y claro, a las y los participantes A quienes vamos a convocar A nuestra foto del recuerdo en pantalla Bueno, espero que nos estén escuchando Que estén todavía al tanto Parece que A ver Parece que Ahorita vemos Bueno, de todos modos yo les agradezco A todos los que se están comunicando Que, pues gracias por su apoyo Y pues se hace lo que se puede Ah, maestro, pues al contrario Muchísimas gracias A usted Estamos Y bueno, solo recuerden Que, bueno, estoy en este Programa de carácter público Este material Estará a disposición justo De las orquestas profesionalizantes De las instancias Que así lo requieran Incluso de manera Directa y personalizada Y el proyecto De formación Como ustedes saben De la Orquesta Cámara apagada Pero Ah, muy bien, gracias A mí me voy un poco Para la foto del recuerdo Un segundo, por favor Ahí ya está Ok Muchas gracias Excelente Muy bien Pues bueno, sin más Queremos Insisto reiterarles Carlos, Fabián Abram, Jazmín Y bueno Que ya tenemos Otro Carlos Que no está por acá Pero Pues les agradecemos mucho Su participación En este proyecto Y Manténganse Digamos Con la información Atentas Atentos a Las redes sociodigitales De la Orquesta Pilarmónica De la Ciudad de México Donde Estaremos Publicando Este Este vínculo Este puente Que es el programa OFCM en línea 2021 A través del cual Las audiencias Y los públicos Las y los estudiantes Se vinculan Con sus músicos Con la Orquesta Pilarmónica De la Ciudad de México Pues Muchas gracias Y bueno Pues Maestro Un placer Ok Gracias Por la invitación Tenerle por aquí Muchas gracias Gracias Sofi Ramos Gracias a Claude Oliva A Claude Oliva En los controles Ok Gracias a todos Gracias Sofi Gracias 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 Maestro Muchas gracias Por todos Gracias 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 Gracias